Cuando me huí, sabría que era cierto, y seré temor de hallarme descubriendo, de saber que lo que me has enseñado, por eso a veces sé que necesito, tu mano, tu mano, eternamente, tu mano, tu mano, eternamente, tu mano, niyeará apurece, tu mano, eternamente, tu mano, era cierto, y seré temor de hallarme announcement. Gracias por ver el video.